La regresa por el 36 de la primera parte Y de donde hubo Patricio Reber De las 13 rocas que el órgano se estaba cayendo Del centro por parte de Berbés Y la definición a cargo de Miguel Dará siendo un cariño imposible para Ochoa Se estaba cayendo a pedazos Roca, todo de salón Se va por el moreno, el moreno que se ha pegado primero Y hasta Tomasol Parecía que estaba bailando merengue Tras el gol de Salah Casi, casi, me imagino a Tomasol